Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer al señor presidente Juan Orlando Hernández esta oportunidad, ya que Dios puso en su corazón hacer esta actividad tan hermosa y también a la clínica Actívate, donde yo llegué hace siete meses. También quiero agradecer a mi doctor, doctor Solorzano, discúlpeme. Dios lo tiene con vida, Él está esperando, Dios está haciendo la obra. Yo llegué al límite de mi salud a esa clínica, padeciendo más de muchas enfermedades, entre ellas, ovarios foliquísticos, artrosis degenerativa, migrañas, problemas de ansiedad, histeria, ¿verdad? Yo rompía todo lo que encontraba enfrente, gritaba a mis hijos, o sea, estaba muy frustrada, ¿verdad? Y todo era por mi sobrepeso, ¿verdad? Llegué con 310 libras, padeciendo una de las enfermedades más devastadoras para mí, que es la fibromialgia, de la cual yo ahora tengo una secuela, y yo sé que Dios me va a curar, Dios me va a curar. Tomaba exactamente 18 medicamentos y traigo las cajas, porque yo tengo todavía esos medicamentos. Y hace 7 meses tomé la decisión de no hacerlo, ¿verdad? Gastaba entre 20 y 22 mil empiras mensuales. Visité a muchos médicos, ¿verdad? Pero mi médico, obviamente, ¿verdad? Era Dios. Y mi esperanza, pues, estaba puesta en mi doctor, ¿verdad? El doctor Solorzano. Yo con este programa de cero excusas, solo resultados, he visto cómo uno a uno le cambia la vida. Cómo, la gente siempre me pregunta, ¿y cómo ha hecho para bajar 107 libras? ¿Verdad? La gente que me conocía antes, me dicen, disculpe, pero no la conocía. Disculpe, no la conocía. O sea, me conocían, me conocieron con 310, ahorita peso 203 libras, gracias a Dios. Y a todo esto, mi agradecimiento es para este programa. Actívate, con cero excusas, solo resultados. Ahora, actualmente, tenemos un grupo de mujeres en Santa Rosa de Copán, las cuales, con ayuda del doctor y un chat que tenemos, nos compartimos todos los tips, dietas, ejercicios, ese lo creamos para ayudar. Es un chat donde yo estoy de coordinadora. Ellas han bajado, la mayoría ya llegó a su peso, ¿verdad? A su diseño original, como nos dice el doctor Sonorzano. A mí aún me faltan 50 libras, y créanlo que en tres meses lo voy a lograr. Yo les motivo a cada uno de ustedes, que para poderlo hacer, solo tenemos que tener a Dios en el corazón. Adiós, determinación, y mucha disciplina. Porque desde que yo empecé este programa, hace siete meses, yo tengo siete meses de vida, ¿verdad? A todo el mundo yo le digo, tengo siete meses de haber empezado mi vida, y no voy a volver atrás. Quiero que ustedes recuerden, que su estómago no es un bote de basura, ¿verdad? Nuestro estómago debemos de cuidarlo. Sin más que decir, muy agradecida con todos, y que Dios les bendiga, y actívense. Actívense todos los días. Gracias. Le damos un fuerte aplauso a Yolivet. Yolivet Palma. Para continuar, el señor Arcandes, señor Presidente,